La Real Federación de Fútbol de Ceuta acordó en su junta directiva celebrada el pasado martes la aprobación de la distribución de los importes correspondientes a las ayudas de material deportivo para el fútbol base en la temporada 2022-2023. La convocatoria por un importe total de ayudas de 40.000 euros finalizó el pasado mes de marzo. La misma se encuadra dentro del programa Más Fútbol del Plan Estratégico de la Territorial Ceutí entre 2020 y 2024 para contribuir con los clubes afiliados en la proporción de ayudas en material deportivo con objeto de fomentar el desarrollo e implantación del fútbol y futbol sala durante la temporada oficial. 43 clubes han percibido esta ayuda. Deportivo Unión África Ceutí con 2.675 euros, Unión África Ceutí con 2.567, Puerto Atlético con 2.563, Club Deportivo Puerto con 2.513 y Luis de Camoens con 2.500 euros han sido los clubes que han recibido mayor cantidad económica en concepto de ayuda por material deportivo.